No avances, estás entrando en zona peligrosa Hay carteles que dicen cuidado y peligro no puedes pasar No avances, es toda la custodia que tiene Porque ya fue engañado otras veces y no quiere volver a sufrir Alarma, mi corazón ahora tiene una alarma Me protege de amores y trampas y no quiere volver a sufrir Alarma, mi corazón ahora tiene una alarma Me protege de amores y trampas y no quiere volver a sufrir Alarma, alarma, alarma Alarma, alarma, alarma Qué pena, el pasado corre por mis penas En la noche está llena de estrellas Y no puedo llenarte de amor No avances, es toda la custodia que tiene Porque ya fue engañado otras veces y no quiere volver a sufrir Alarma, mi corazón ahora tiene una alarma Me protege de amores y trampas y no quiere volver a sufrir Alarma, mi corazón ahora tiene una alarma Me protege de amores y trampas y no quiere volver a sufrir Alarma, mi corazón ahora tiene una alarma Alarma, mi corazón ahora tiene una alarma Me protege de amores y trampas y no quiere volver a sufrir Alarma, alarma, alarma Alarma, alarma, alarma Alarma, alarma Alarma, alarma Alarma, alarma 報én Alarma Alarma Gracias por ver el video